El cártel de la rosa y la luz del mundo han profanado la historia de Amozoc y es que ahora resulta que se robaron el reloj municipal que fue construido durante el periodo 1960-1963 durante la administración del ya extinto Naftali Castañeda Bonilla. Era un monumento histórico y artístico, ubicado en el Zócalo de Amozoc, un reloj de cuerda con piezas originales. Era uno de los dos únicos en todo el estado con este tipo de características. Desde 1981, don Miguel era el encargado de darle cuerda, pero ahora resulta que don Mario, el líder del cártel de la rosa, se lo chingó para llevárselo al Templo de la Luz del Mundo. ¡Qué poca madre, no! O sea que ya estamos en el año de Hidalgo, chinga a su madre quien deje algo, pues la derrota anticipada electoral ha llevado a tomar este tipo de decisiones por parte de quienes encabezan el gobierno municipal, personajes oscuros, miembros de una secta que ya pareciera satánica y que ahora ya han empezado a desmantelar hasta la historia de la tierra que tienen las escuelas y los cántaros de barro. Estos son los que ahora buscan la reelección. Una familia plagada de irregularidades que no se ha conformado con la nómina de seis años de gobierno, ahora van por los tesoros grandes como Alibaba y los 40 ladrones, pero hay una forma de detenerlos. El próximo 2 de junio pongan bien la cruz, ciudadanos, donde se tiene que poner o confórmese con cargar otra cruz más pesada, la del abuso del poder. Si llega la reelección de estos zampones.